Hola, soy Luna y en esta ocasión les quiero mostrar mis favoritos del 2023. Algunos están terminados, no todos, pero quiero mostrárselos, recomendárselos y decirles por qué. Vamos a comenzar por un espejo. Este espejo es el que tiene forma como de almeja. Es de la marca de Lurela. No es el que tiene los LEDs, es en color oro-rosa que por la iluminación se ve medio cobrizo. Pero bueno, en algunas imágenes lo van a poder ver exactamente como es. Es muy buen espejo, tiene muy buen tamaño, es ligero. El terminado pues sí está un poquito rayado, tengo más de un año con él. Y me gusta mucho porque es fácil de transportar, fácil de guardar, como que es bastante resistente y pues bastante recomendable. Otro producto que se ha convertido en mis favoritos. La última paleta que compré fue esta de Yuya, que es una paleta de 12 colores. Nos la anunciaron como que tiene nueva fórmula. Yo nunca había probado una paleta de Yuya antes, porque hace algunos años probé unos labiales líquidos que secaban en mate y no me gustaron para nada. Los esmaltes también no me gustaron mucho, entonces no era como que algo que quisiera experimentar. Porque aunque no son productos tan caros, de repente sí como que me la pensaba para gastar ese dinero en estos productos. Que de antemano como que les tenía idea de que no me iban a gustar. En una reseña de Rosy McMichael vi las paletitas, me gustaron mucho los colores y decidí adquirirla. Y la verdad no me arrepiento. Estos son los colores, tiene tonos mate y tonos metálicos. La fórmula es muy muy buena. Se difuminan muy bien, no son parchosos, combinan muy muy bien. Cuando andas a las carreras para un maquillaje rápido, pero que te quede como un poquito más viéndose a lo elaborado, es bastante recomendable. Toda la historia de color es muy bonita. Aquí por mi iluminación, pues no se ven exactamente los colores como son. Que eso también es una de las causas porque ya no les he subido videos de esmaltes. Porque se me ocurrió techar el patio y la iluminación cambió. Ahora es muy muy cálida y los colores no se ven exactamente iguales. Entonces, esta paleta súper recomendada. Para seguir con paletitas, vamos a ver esta de Nude X Mini. Y esta paletita ya tiene como algunos meses que salió. Es decir, no es un lanzamiento como el de Yuya. Un lanzamiento reciente, vamos. Pero esta es la que tiene colores como más corales. También es muy recomendada porque es muy fácil de aplicar la fórmula. Es muy sencilla de difuminar. No quedan parchosos. No son tan pigmentadas. Son construibles. Pero para un maquillaje rápido, bastante recomendado. Los colores, no tienes que pensar qué vas a estar haciendo. Porque la historia de color ya combina entre sí. O sea, tiene para hacer profundidad, para hacer transición. Tiene algunos tonos muy brillosos. Como este de por aquí. Que tiene, digamos, con shift de dorado y rosita. Son bastantes fáciles de transportar. Aquí se los pongo junto a un esmalte de Bisú. De tamaño grande. De 15 mililitros. Para que más o menos se den una idea. Y por acá también les dejo una proporción con el esmalte. Perdón, con la paleta de Yuya y el esmalte de Bisú. Otra paleta que es súper recomendada. No nada más para esta época, sino para cualquiera. Es esta de Adara. Tiene nueve sombras. Están posicionadas más o menos así. Y estos son los colores. Digamos que los colores de arriba. Que son los más utilizados para profundidad, transición e iluminación. El de transición es genial. Por eso la traigo para arriba y para abajo. Tiene mucha pigmentación esta paleta. Y casi no se nota el uso que le he dado. Pero siempre que dudo con que hacer la difuminación de alguna sombra. Recurro a esta paleta. Es muy recomendable. Muy buena fórmula. Aquí les dejo la comparación con el esmalte de Bisú. Para que más o menos se den idea del tamaño de la paleta. Que es bastante portable. Otra de mis paletas favoritas. No nada más por la temporada. Sino cualquier época del año. Es esta. Es la de Winter Spice. Está el decorado. Digamos de los hombres de jengibre. Lo traían solamente en la manga. Le hice un recorte y se la pegué. Porque la paleta en sí no los traía. Y era algo que me gustaba. De... Del diseño. Y quise conservarlo. Aquí más o menos pueden ver. Cómo se ve pegado. El cartoncito. Y pues esta es la historia de color. Me gusta mucho la combinación también. Tiene colores neutros que puedes utilizar. Pues para ir a la oficina. Para cuando te necesites maquillar. Sobre todo rápido. Agarras nada más algo. A lo mejor una sombra cafecita. Y te la dejas así con un delineador. Un rimel. O solamente la máscara de pestañas. Y la sombra cafecita. Y listo. A mí me gustan mucho las sombras cafés. Y esta tiene un café súper metálico. Muy muy bonito. Los verdes también. Este verde. Bueno. Los cuatro verdes que trae. Porque este que está aquí no es negro. Es un verde muy muy oscuro. Están súper bonitos. Además este detallito. Del hombre de jengibre. En alguna de las sombras. Prensado. Híjole. Se me hace muy muy lindo. Siempre le trato de rascar como de un ladito. Para no borrarlo. Aunque sé pues que por el uso va a ser inevitable. Esta sombra. Bueno. Esta paleta más bien. La compré el año pasado. Si se ve que le he dado un poquito de uso. Pero. Este. Casi no se nota. Pigmenta muy muy bien. Y bueno. En comparación con las paletas anteriores. Pues si están bastante más grande. Pero pues también es. Como tiene imanes. También la puedes transportar. En tu bolsa. No es algo que yo suelo hacer. Porque si por el tamaño. Y me da miedo de que se vaya a abrir por ahí. Este. No lo hago. Pero pues también podría. Ser algo que nos funciona. Estas son las paletas que. A las que siempre recurro. Cuando tengo prisa. Cuando me tengo que ir a trabajar. Y cuando no sé qué hacer. Pero. No puedo salir así como de cara lavada. Entonces. Siempre agarro una de estas paletas. Y sé que. Es fácil de aplicar. Un maquillaje rápido. Que no voy a estar perdiendo tiempo. En ver cómo combinan. Y. Que la fórmula. Es muy muy buena. Las cuatro paletas. Contienen un espejo. Que también bueno. Para cuando andamos a las carreras. O fuera de casa. Pues nos puede llegar a servir. Ahora vamos a continuar con esta sombra. Individual de Adara Paris también. Estas sombras ya tienen bastantes años. Yo creo que unos siete que fueron lanzadas. Primero lanzaron 20 tonos. Y últimamente otros cuatro. También les dicen como sombras húmedas. Son de excelente calidad. No son tan caras. En la página de Adara van a tener un precio con sus distribuidores. A veces se los multiplican un 200%. Pero pues es cuestión de buscarle. Estas sombras súper valen la pena. Son de muy buena calidad. Este es un tono cobrizo. Pero tirándole como a lo amarillito. Es el 07. Tenemos esta que es un color oro rosa. Es el 04. Tenemos también esta otra. Que es un color dorado. Pero tiene un poquito de shift duocromo a verde. Es el número 20. Otra de mis favoritas es esta violeta. Esta se me cayó. Se desmoronó. Pero la apreté un poquitín. Y como son húmedas. O tan cremositas. Pues es fácil devolverlas a prensar. Este es el número 12. Y esta sombra. Híjole. Esta sí la deben de tener sí o sí. Es un rojo metálico. Es como esas esferas de navidad mate. Que se han estado utilizando mucho en los últimos tiempos. Es hermosísima. Y así transfiere. Esta es la número 23. Estos colores pues fueron los favoritos de este año. Igual si les interesa que les haga el swatch de cada uno. Pues me dicen en los comentarios. Tengo digamos que toda la gama de estas sombras completa. Las 24. Otra de las sombras individuales que fue mi favorita este año fue la de Heldin. Heldin creo que no maneja un nombre. Pero pues ahí tenemos el código. Esta sombra es un duocromo entre gris y verdoso. Es como ala de mosca más o menos. Otra sombra individual favorita son estas de Moira. Este verde es un verde duocromo. Está entre verde y rosita. Este si tiene nombre y es el 12 Earth. La consistencia entre estas dos fórmulas es similar. Pero yo creo que la de Moira es todavía más cremosa. Parece una crema. La otra es bastante húmeda pero todavía es un polvito. Si tuviera que elegir entre alguna de las dos fórmulas sería definitivamente la de Adara. Otras sombras individuales que les tengo que recomendar son estas de La Girl Shade Shifter. Son sombras multicromo. Aquí guardé la cajita para acordarme de los precios. Los compré en Lía Cosmetics. Y precio normal son 220 y precio en mayoreo 209. Y pues aquí está. Digo no le hace justicia esta iluminación. Y además los multicromos son difíciles de captar en cámara. A ver... No, es bastante difícil. Pero súper recomendadas. Esta es la que se llama Topaz. Pues si se las tengo que describir. Es de un azul turquesa hasta un fuchsia. Como cambia. Y tengo también esta otra que se ve como una base roja. Pero cambia a cobre pasando por dorado y llegando a un verde. Creo que por ahí se ve más o menos. Esta se llama Sunset. Y bueno, pues vimos el lanzamiento de Rosy McMichael con volumen 2 con Beauty Creations. El Ends Fave es exactamente igual. O sea, como que el cambio de tonos es igualito a la de la Girl Sunset. Estas dos son iguales. Las he swatcheado en comparación y el cambio lo hacen exactamente igual. Pues la fórmula es diferente. Es digamos que más opaca o potente la de sombra líquida. Son muy recomendables. También las he utilizado y no se cuartean. No se siente que cuando se secan te está jalando demasiado el ojo. Y las de Lager, pues es una sombra en polvo compacta normal. Pero que le puedes incluir dos capitas a lo mejor para darle un poco de más potencia. Nada más llevarla como un shift ligero. Ambas son preciosas. La de Topaz de La Girl y Unespected de Rosy McMichael no son exactamente iguales. Son digamos que tonos, tonos son diferentes. Les puse ahí el labial de Beauty Creations para que no rueden las máscaras de pestañas. Esta es la plateada y esta es la color oro rosa. Creo que la fórmula podría ser la misma, creo, no sé. Yo batallo mucho porque casi no tengo pestañas. Y si utilizo una máscara que sea prueba de agua para quitarmela, pues me la arranco con todo y pestañas. Si son base de agua, no tengo problemas porque me baja el rizo. Pero estas son una fórmula que yo no las pongo ni de una ni de otra. Se quitan con agua, pero no se quitan con agua como que si estás en la lluvia, se bata, se corra, se haga negro y queda sedcito con el ojo de mapache. No, se quita como si fuera morusitas, pero ya una vez que se mojaron mucho y te lo tallaste. Si bien te metes a bañar, si no te lo tallas, las pestañas nada más se van a hacer como minchoncitos, pero no se va a quitar hasta que te lo retires con algo. Y las máscaras que son a prueba de agua, no pasa eso. Se como desmoronan, pero así con microcachitos, pero no ocurre eso. Estas máscaras son para mí mis favoritas porque son muy buenas. Mis pestañas funcionan perfecto y al momento de retirar no me tiran las pestañas. Ahora vamos con delineadores. Bueno, estos son de los más recientes que lanzó Beauty Creations. También guardé la cajita porque estos los compré en LIA. Son los Beauty Creations Literally Perfect. Estos me costaron $89. Desconozco si tienen un precio de mayoreo porque como que quiso decir algo, pero no se ve. Pongo ahí la cajita para que no rueden. Y pues prácticamente el de arriba es un oro rosa con micropartículas como en dorado, plata y un poquito en lila. Y el de abajo es más rojizo. Digamos que a lo mejor es un cobre que tiene micropartículas en plata, yo creo. Digo, esta iluminación no les hace justicia. Más o menos quedan así. En los párpados brillan muchísimo. Son, digamos que mis favoritos del momento. Mis otros delineadores, digamos que no tan bling bling favoritos, son estos de Magic Mabel. Son los tonos 7, 13 y 55, que son un café metálico, el negro y uno que es como color tinto. Así se ven los swatches. Igual todos estos se quitan con agua. Mi producto de cejas favorito en el momento es este. Este dúo de Adara ya tenía años con él, no lo utilizaba. Como que en ese momento no lo sabía utilizar. No me era práctico, no sé. Pero ahorita es mi súper favorito. Es el EB01. Son sombras en polvo. Y pues lo aplico con este de Spoolie de Beauty Creations. Recuerdo que sí tenía uno aquí chiquito incluido, pero lo perdí. Corrector favorito es este de Bisú. En color jengibre, pero ahorita lo traigo perdido. Y este que es el color blanco. Bueno, se llama Soleta, pero es un blanco blanco. Son mis súper favoritos. Este es un súper producto que recomiendo mucho. Yo son los que utilizo como base de sombras. Base de rostro. Sin duda recomiendo esta de Amoros. Que bueno, para mí me queda el color One Nude. Es súper ligera. Es como determinado jugosito. Me gusta bastante. Compré esta y la de Beauty Creations. La de Beauty Creations es muy pesada para mí. Y además no sé bien cómo aplicarla. Porque si lo hago con la esponjita húmeda. Como que se parchea. Lo tengo que hacer con una seca. Y bueno, esta es la base de día a día para mí. Porque la otra como que es, aparte muy pesada. Como que se me cuartea, no sé, muy raro. Esta es la que, digamos que es de batalla. Ya me la voy a terminar. Súper, súper recomendada. Otro producto que a mí me gusta mucho. Es este protector solar de Colorton. Creo que salió este año. Es bastante ligero. No brillas en las fotos. Y pues también hacer la aclaración. Que no es que les esté recomendando este producto sobre otros. Este es el que uso yo. Me gusta. Cada quien debería de ir al dermatólogo a consultar qué productos debe de utilizar. Pero pues si andan buscando alguno. Que sepan que existe este de esta marca. Y pues es bastante bueno y económico. Y aquí andamos por los productos de Skin Care. También el de retinol. Bueno, tiene como toda una línea de retinol. Retinol, niacinamina, vitamina C, etc. Lo de Colorton. Estos productos también a mí me han funcionado bastante bien. Y tengo este también que es de Pink Up. De retinol y vitamina C. Si tuviera que elegir entre el de Colorton y el de Pink Up. Aunque este viene combinado. Creo que elegiría el de Colorton. Me gustó un poquito más. Pero bueno. Tuve que comprar este para probarlo. Y hasta que me lo termine voy a volver a adquirir los de Colorton. Labios. Súper recomiendo este producto. Que es un Lip Oil. Pero que tiene un poquito de color. Que trame con el pH. Y además tiene aroma. Sacaron 6. Yo soy de labios muy resecos. Y la sensación que me dejes. Así como cuando te pones unas pantuflitas. Así súper cómodas. Me encanta. Otros productos que súper súper recomiendo. Son estos glosses de Bisú. A la izquierda está Óvalo de Fuego. Y a la derecha. Jaspe. Sí. Jaspe. Y los dos son glosses. Bastante pigmentados. O sea no son transparentes. Y son colores muy muy bonitos. Y creo que más que bonitos. Es como muy combinables con los maquillajes. Otros labiales que me gustaron mucho. Son estos de Pink Up. Son un lanzamiento pues relativamente reciente. Son los colores Toast y Brunette. Son digamos que una fórmula un poquito sequita. Pero no te reseca el labio. Y eso para mí es importante. Otros labiales que recomiendo son estos de Tizmi. De Beauty Creations. Son también un poco sequitos. Pero duran bastante. Igual estos de Italia Deluxe. Que son como mousse. La verdad la fórmula de estos dos se me hace casi igual. Pero a pesar de que sea una fórmula que no es indeleble. Duran bastante. Y tienen colores muy muy bonitos. El de Beauty Creations es el de Hunt Hunt. Y el de Italia es el color natural. Como bronceador estoy utilizando. Bueno como contorno más bien. Estoy utilizando este rubor de Amoros. Es el Flush Blush. Es muy pigmentado. Y como pueden ver. Ahí se ven los puntitos de los brochazos. Y como que ya la figurita del pan. El color se llama moca. Y para uñas. Los infaltables. Imperdibles. Está el de Bisú. Secador de esmalte. Que es prácticamente compatible con cualquier marca. Hace que se seque. Aunque no se sequen. Por ejemplo los renova de la fórmula vieja. O pues cualquier esmaltillo. Ahí que tengan. Que les guste. Que no esté secando muy bien. Bisú secador de esmalte les va a ayudar. Y el de Cutex. Que es un aceitito. Que se llama Intense Recovery. Yo lo uso como aceite de cutículas. Y va muy bien. Además tiene un olorcito agradable. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios. Que productos les gustaría ver. Como en reseña completa. Cuáles han sido sus experiencias. No sé. Cuáles son sus favoritos. Que otros productos me recomiendan. Y nos vemos hasta la próxima.